Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Bravo, principal desarrollador de Infinite Punch. Hola, amigos de Pantoli. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que estuvo atento y sobre todo a todas esas personas que estuvieron descargando y jugando Infinite Punch. Y primero que nada, les quiero agradecer a todos los jugadores que hayan jugado, descargado y disfrutado de nuestro videojuego Infinite Punch. En verdad, muchas gracias. En este momento vamos a hacerle ya el momento de post-mortem a nuestro juego. Eso no significa que va a dejar de existir ni lo absoluto. Simplemente es que es momento de ver todo lo que hicimos bien, todo lo que hicimos mal para mejorar y después ofrecerles otro juego con muchas mejoras y que esperemos les guste aún más. ¿Cómo surge Infinite Punch? Antes de que Infinite Punch fuera un nuevo oficial de Pantoli Studio, yo estaba en un reto de desarrollar un video todo el mes y cuando lo terminé, se lo mostré al equipo, familiares y amigos y dijimos, ok, esto tiene potencial, hay que desarrollar lo máximo. Entonces, pues la verdad es que terminó siendo un poco muy diferente de lo que teníamos pensado originalmente. En la primera versión de Infinite Punch, teníamos jefes durante los niveles, teníamos power-ups que comprabas antes de la partida, no elegías dual skins, no elegías el nivel donde querías pelear y, bueno, cuando nosotros lo llevamos a diferentes convenciones, nos dimos cuenta que, pues como que a la gente no le gustaba tanto este flujo, o se les hacía confuso, nos decían por alguna razón que se les hacía cruzar power-ups era como hacer trampa. Entonces dijimos, ok, necesitamos reestructurar esto. La siguiente versión es más parecida a la que tenemos ahora, es prácticamente igual. Prácticamente lo que cambió de la primera versión a la segunda es que ya nos quedamos durante la partida, ya nos elegían los niveles, sino elegían los skins y, pues, todo era más dinámico y la adrenalina era mayor. Tenemos este relanzamiento para Android y por primera vez en iOS y creo que fue de las cosas más fuertes que nos dejó este proyecto, esta campaña y fue el de que nos abrió las puertas a la plataforma de App Store. Vamos a tratar de seguir estando de vez en cuando haciendo eventos de Infinite Punch para regalar códigos de skins o monedas. Es un juego que puedes estar constantemente haciendo partidas rápidas y es bastante divertido y bastante rentador. Otra de las novedades de Infinite Punch es que tenemos los leaderboards globales, así que ahora puedes ver los puntajes tanto tuyos, de tus amigos o como de cualquier otro jugador de Infinite Punch. Infinite Punch se hizo con bastante cariño. Realmente a Ana le metió mucha cuestión de diseño de personajes y al principio se estaba limitando un poco la idea del juego a puras cuestiones de luchas, peleas, de boxeo y cosas por el estilo hasta que se abrió la posibilidad de vamos a hacer algo nuevo con personajes distintos, súper carismáticos y que tengan mucha personalidad. Entonces ahí surgió muchos de estos nuevos personajes y la verdad es que la dificultad varía un poco gracias a estos personajes y a su concepto y a su diseño. Entonces te recomiendo que juegues con diferentes para ver con cuál te hallas, porque sí cambia un poquito la dificultad entre personajes, al final de cuentas. Otra cosa que aprendimos durante el desarrollo de Infinite Punch es la forma en que trabajamos el equipo de programación con el equipo de arte. O sea, saber en qué momento entra el arte, en qué momento entra la programación, en qué momento se traslapan las actividades y pues la verdad fue algo que nos ha ayudado mucho en el desarrollo de nuestros siguientes videojuegos. Más que nada nos gustó cómo hicimos nosotros el documento de diseño desde la fase de planeación decir queremos que se haga esto, esto y esto, hicimos estimaciones de tiempo. La verdad es que sentimos que lo pudimos hacer bien, no tuvimos problemas para entregar a tiempo. Y también hubo varias conexiones nuevas como en Big Gamers MX, donde ahí tuvimos una entrevista y aparte estuvimos participando con ellos en su evento de Game Invasion. Estamos muy felices y contentos tanto de los resultados de Infinite Punch y esperemos que lo sigas jugando, sobre todo en este trayecto, en lo que llega el siguiente proyecto, que próximamente en algunas semanas van a saber, pero también próximamente vamos a tener un patrón donde vamos a ofrecerles a todos ustedes sus cursos. Parte de todo el equipo de Patrón y Studio quiero darles las gracias por todo su apoyo, gracias por jugar nuestro nuevo Infinite Punch y síganos en nuestras redes sociales y en nuestro Discord para que sepan de las noticias de nuestros siguientes videojuegos. Y los invito a que sigan jugando en Infinite Punch y si tú no lo has jugado, te invito también a que lo descargues ya sea en Google Play o en App Store. Ahí lo vas a obtener, Infinite Punch. Entonces, espero que lo juegues y nos compartas tu puntuación de cómo vas. ¡Nos vemos! ¿Estás grabando? Sí.